Bueno, ya estamos aquí en la mesa con un invitado al que realmente nos da mucho orgullo tener aquí. Le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta invitación, el padre Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino. ¿Es el nombre correcto, sí? Sí, sí. En Oaxaca. Y bueno, un activista de los derechos humanos reconocido a nivel nacional e internacional, con una amplia agenda. Viene el día de hoy a León, Guanajuato. Estará aquí también mañana. También está con nosotros Javier Sentíez Laborde, de la Universidad Iberoamericana, que bueno, ahorita nos va a platicar un poco cuál es el papel en esto, porque se crea mañana, y creo que debemos empezar platicando de eso, padre, en Guanajuato un capítulo de esta constituyente ciudadana popular que están impulsando usted y otros destacados académicos, activistas, periodistas también. ¿En qué consiste básicamente esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa muy hermosa, quizá pues la primera, con esta envergadura que se hace como motivo de la participación ciudadana. Sí queremos una nueva constitución, pero también queremos nuevos operadores de esa constitución. Para esto se requiere un proceso de ir generando una estructura de participación ciudadana inductiva en todos los sectores y que no se escape ninguno como indígenas, campesinos, mujeres, empresarios, estudiantes, académicos, que seamos capaces de hacer un pacto nuevo nacional y reestructurar México, arreglar México. México está muy descompuesto, la gente quiere un cambio y una oportunidad es la constituyente. Tener una nueva constitución para los intereses de México es un traje a la medida para la necesidad y los intereses del pueblo mexicano. ¿Y en este primer momento se trataría de ir a todos los rincones del país, crear un poco de conciencia e incorporar gente a esta iniciativa? Bueno, yo no me voy a dedicar especialmente a eso. Yo tengo labores pastorales muy definidas, pero sí me interesa mucho la transformación de México, el cambio de México para una mejor vida. Yo creo que a la iglesia católica, a mismo Jesús, al Evangelio, le interesa la vida integral de la persona, de todo el hombre y de todos los hombres y mujeres. Por eso es que sí, si yo puedo en mis viajes que yo estoy haciendo, animar, potenciar, como el trabajo excelente que está haciendo el maestro Javier, pues lo hago. Javier aquí en Guanajuato, ¿cómo surge esta idea? Invitar al Padre Solalín de empezar a trabajar. ¿Quiénes están haciendo esto? Bueno, surge de manera muy interesante porque el Padre vino a presentar un libro que me tocó coordinar sobre la experiencia de estudiantes que hicieron su servicio social en el albergue de Ixtepec, Oaxaca, con los migrantes, en el verano del 2013. ¿Estudiantes leoneses? Estudiantes leoneses de la Universidad Iberoamericana León. Y bueno, ahí nos conocimos un poco más. El Padre había estado un año antes con nosotros para explicarnos cuáles serían las condiciones. En fin, vino a presentar un libro que terminó un año y medio después. Y al mismo tiempo ya se había lanzado, se había lanzado justo el día anterior, el 5 de febrero, la presentación fue el 6, se había lanzado la convocatoria a participar en la Constituyente Ciudadana en la Ciudad de México junto a la Ciudad Universitaria, ahí en la parroquia de los Dominicos. Y entonces, pues aprovechamos la visita del Padre para decir que se acababa de lanzar esto. Y entonces ya había un grupo de gente que estaba interesado en conocer más acerca al Padre y escuchar su opinión sobre la Constituyente. Y entonces, desde el 6 de febrero, pues hemos tenido reuniones. Primero tuvimos una reunión muy interesante con el Padre que nos impulsó, nos motivó mucho. Y poco a poco nos fuimos organizando, el Padre nos puso en contacto con el equipo de facilitadores, que así se les llama, de México, para que nos explicaran mejor cómo podíamos participar porque somos ciudadanos inquietos por la situación tan terrible que está en el país y sabemos que no podemos confiar en los políticos para cambiarlo. Y entonces así se inicia. Y desde esa fecha hasta ahora, pues hemos tenido reuniones periódicas para organizarnos. Y bueno, un primer paso, como tú dices, es construir el capítulo Guanajuato de la Constituyente. De hecho, pues ya está medio construido, pero el lanzamiento público será mañana en el Jardín Principal, en frente de la Presidencia, a las 5 de la tarde. Muy bien. A ver, déjame preguntarle algo. Decimos, bueno, sí estamos hartos de los políticos. El año pasado, pues yo casi de todos, pero hoy me vemos porque los que se salvan son cómplices de los que no se salvan porque no dicen nada por omisión, ¿no? Exactamente. Pero ellos están en campaña gastando toneladas de millones de pesos en esta publicidad que nos atura todo el día en actos públicos a los que no asiste prácticamente nadie, más que los mismos acarreados de siempre. Parece no hacerle mucho caso a lo que pasa en la sociedad. Como que vamos a dos velocidades distintas, ¿no? Los políticos en sus campañas tratando de renovar lo que van a hacer los poderes públicos a partir de la próxima Cámara, muchas gubernaturas y alcaldías en caso de Guanajuato. Y por acá la sociedad tratando de organizarse. Parece que hay un reflujo después de este momento cumbre de las protestas por Ayotzinapa a fines del año pasado. Como que los políticos ven esto y dicen, se van a aburrir, se van a cansar, la sociedad no va a mantener el ritmo. Nosotros sigamos en lo nuestro, ¿no? ¿Cómo hacer que estos dos mundos interactúen entre sí? O sea, ellos son los operadores de esa constitución que existe. ¿Cómo vamos a influir los que estamos en la sociedad? ¿Cómo se está imaginando usted a dónde va a ir esta iniciativa ciudadana? Bueno, en primer lugar, yo coincido con Javier y también con usted en que hay una efervescencia, hay un cambio, una desea de un cambio, hay una conciencia crítica y también en que estamos como en dos mundos. Estamos en dos canales diferentes, los políticos, la mayor parte de los políticos metidos en ese mundo, los que manipulan la constitución y son de hecho agentes de corrupción y los que, aunque no los fueran, son cómplices también por su pasividad, por no hacer una autocrítica a su propio partido. Pero también, por otro lado, tenemos a la gente, tenemos a la ciudadanía, tenemos un pueblo que también decimos que está harto y que no sabemos en qué momento vaya a tocar fondo. Yo sí creo, yo soy hombre de fe, yo soy hombre de fe, creo en la gente, básicamente creo en el ser humano, creo en la gente y también soy historiador. Yo pienso que nuestro pueblo de México puede darnos una sorpresa y a lo mejor, digo, hay gente que dice que no, hay gente que dice que la van a comprar con despencitas, con monex, con lo que sea, la van a comprar. Pero hay gente que dice, no, a lo mejor sí puede dar una sorpresa. Yo soy de los que pienso, de los que piensan que puede haber un cambio. En el momento que menos pensemos, la gente nos va a dar una sorpresa en el campo mismo electoral. Y que le va a dar, le podría dar al gobierno una sopa de su propio chocolate. Fíjese que me dicen políticos que conocemos, algunos como los menciona usted de buena fe, pero cómplices de los otros, que estas campañas están resultando más complicadas que a donde llegan reciben reclamos, que la gente los recibe con mucho enojo. Lo que pasa es que lo que tampoco conecta es el enojo de una gran masa de población con la posibilidad de organizarse de forma alternativa. Ahí, ¿cómo avanzar? Pues, qué bueno que lo planteas así, porque justamente hay que indignarse. Es decir, recuerdo una pequeña obra de Stephen Hessel, que se hizo bestseller en unas cuantas semanas, de un francés de 90 años que escribió ese libro, incitando o invitando a los jóvenes a indignarse. Esa indignación es una indignación constructiva. No es una indignación nada más para hacer bromas, chistes, o hacer destrozos, vandalismo, ni mucho menos. Es una indignación que nos tiene que llevar a construir algo mejor. Hace un momento el padre me corrigió de alguna manera, porque me dijo, no, el pueblo no es apático. Tal vez, el pueblo no, tal vez la ciudadanía, sí, tal vez la clase media es la que es más apática, porque cada quien se dedica a lo que quiere. Y él mencionó otro calificativo para el pueblo, que es, pues, ha recibido tantos golpes, que como que se ha acostumbrado, pero al mismo tiempo ha desarrollado, pues, una gran riqueza, asumir el dolor y, bueno, solidarizarse con los demás, que es una característica del pueblo, ¿no?, que viene de lo rural, pero también de las colonias. Entonces, el pueblo, yo, por ejemplo, he hecho trabajo en colonias marginadas, hice una pequeña investigación sobre ciudadanía, y la gente tenía mucho. Aquí en León. Aquí en León, en la colonia Lomas de Guadalupe, atrás del zoológico. Y la gente que logré reunir para platicar sobre esto, sobre ciudadanía, sobre su visión, tenían buenas ideas, tenían buenas ideas, pero ya desde ese momento, que fue una investigación que hice hace varios años, ya estaban hartos de los políticos, y nomás nos vienen a visitar, y es una constante, cualquier lugar a donde vayamos, colonias marginadas o comunidades rurales, la gente dice, estamos hartos de que vengan solo cuando son las campañas, luego se acuerdan de nosotros. Y entonces, yo les decía, por ejemplo, en esa colonia había un problema de una bajada de un arroyo que estaba llena de basura, y que no, pues, estaban en las grandes obras, y yo les decía a la señora de Broma, pónganle el puente que necesitan aquí, pónganle que se llame Puente Bicentenario, a lo mejor le hacen caso. Y le dan dinero. Sabemos que los políticos solamente están haciendo publicidad. Es el arroyo de Sardaneta. Sí, bueno, un arroyo que desemboca a Sardaneta, pero que divide a la colonia, y cuando baja el agua, baja con perros muertos y basura, etc., y desemboca en el canal de Sardaneta. Bueno, esa era una pequeña necesidad, era un puentecillo que se tenía que hacer, pero no había recursos. El comité de colonos, que muy bonito se había instalado desde hace varias gestiones, pues, los del comité de colonos se convierten en mandaderos de la gente y del gobierno. No son verdaderos comités de colonos. En la ley se estipula en el reglamento municipal cómo se deben de nombrar y qué no. Pero son instrumentos o son formas que no surgen de la gente y que no vienen de las inquietudes de la gente. Entonces, lo único que sirven son correas de transmisión del poder para hacer una campaña de vacunación o para organizar algo. La señora, la única que funcionaba allí era la del comité de seguridad, era donde pasaban las patrullas para checar de que se habían estado ahí, y luego era la que recibía las quejas de todos los vecinos. Bueno, eso hay que romperlo, hay que indignarse contra eso, y como decía yo, no nomás vandalizar, sino organizarnos. Esta iniciativa, voy a abusar de la palabra, esta iniciativa requiere de un trabajo gigantesco de lo que se llama educación popular. Es decir, tenemos que ir a las colonias, a las comunidades rurales, a las fábricas, porque están invitados todos los sectores de la población. Para tomar conciencia, la educación popular es una corriente de educación que no es meterle las ideas a la gente en la cabeza, sino reflexionar junto con la gente la realidad para transformarla. Es una idea que viene de Paulo Freire. Entonces, de esa reflexión se tiene que generar una organización en cada colonia, pero una organización genuina de la gente y no que sea un comité de colonos o que sea... ¿Se lo plantean como parte de este trabajo constituyente? Por supuesto, está en la ruta crítica del trabajo. Déjenme preguntarles una cosa. Es indispensable. Está surgiendo con esta iniciativa, al mismo tiempo que hay una cuestión electoral, y hay quien pudiera pensar que tiene algún fin inmediato. Ahora, como está planteado, trascendería absolutamente los tiempos de las elecciones, y además sería un trabajo de mayor plazo, ¿no? Sí, así es. ¿Esto va a continuar? Sí, va a continuar. Es un proceso largo. Cuando hablamos de construir la conciencia, llevamos tiempo, inversión en la persona, dedicarle tiempo, para que el momento que la persona tome conciencia, por mucha necesidad que tiene, ya no va a vender su voto, sino va a emitirlo o no emitirlo, según como sea, pero conscientemente. Este gobierno es perverso, porque la clase política sabe perfectamente que nuestro pueblo es pobre, que por cualquier cosa se vende, y lo hace. Y eso también se llama corrupción, corrupción electoral. Por la gran cantidad de necesidades. Claro. Oye, pero déjenme preguntar algo, porque es un tema con el que usted debe estar en estrecho contacto. Yo solamente lo veo desde acá y no es lo mismo que vivirlo. Este repliegue del Estado mexicano por incompetencia o por incapacidad para llegar ya a todas partes, incluso para manipular. Al mismo tiempo no está siendo ocupado por fuerzas democráticas, pero sí por fuerzas perversas como la del crimen organizado, como en la montaña de Guerrero, donde la economía está articulada en base, por ejemplo, a la siembra de estupefacientes, o al tráfico, o a la cuestión de los migrantes. ¿No surge ahí otro gran adversario, a veces más difícil de vencer, que al propio Estado? Es que, vamos, mi percepción es que el Estado no es el Estado. El Estado es la cara visible de los poderes fácticos. Incluyendo la delincuencia. Por supuesto. Tanto de las televisoras, el capital financiero, Wall Street, todo este dinero. Esa digamos es que es la cara amable, pero hay otra más perversa. Pues ni siquiera cara amable. Pero tampoco, y es el crimen organizado, podemos hablar de un narcoestado. Me hablaron personas, yo voy a decirlo porque me gusta hablar de las cosas claras, de Zitacua, por ejemplo. Me dicen, padre, ¿qué hacemos? Hay tres candidatos, y los tres, nosotros los conocemos, están metidos en narcotráfico. Bueno, pues esa infiltración está en todos los niveles, hasta arriba, y en la defensa nacional, en todos lados. Que no se hagan. En todos lados. Entonces, hoy, elegir a una persona, ¿verdad? Es elegir prácticamente a un cártel u otro. Esa es la cuestión. No hay mucho donde cortar. ¿Qué hacer entonces en las elecciones? Ni gastarse en ellas. ¿Qué le dirían ustedes a la gente? Pues abstenerse es un error. No, sí, abstenerse. Abstenerse es un error. Por notificar el voto les da risa. Que le pongas a un 43 o lo que tú quieras, les da risa. No, yo creo que es donde sí les dolería, yo pienso que donde sí les dolería, es irse a la cargada con el que deberá sea oposición. Si existe algo de oposición... No, no sé. Pero a mí me dijeron eso y yo no sé. Digo por poner el ejemplo que usted menciona. Lo desconozco, ¿eh? Desconozco. Ni siquiera son los tres de los partidos, no lo sé. Pero ni siquiera hay posibilidad de un candidato independiente. No lo hay. Entonces, pues la gente tendrá que escoger de los malitos, pues el menos malo, porque todos tienen desgraciadamente en sus venas el priato, aunque el menos grado. Pero yo digo, el criterio sería, si el gobierno considera que alguien es de ver a su oposición, pues irse a la cargada. Pero si nos vamos a enfrentar, yo creo que ustedes también lo están viendo, a una elección que va a resultar en un... Si bien le va al sistema político 40% de participación y 60% de abstención. Es mucho. Eso da una lectura, manda una lectura para el análisis importante, ¿no? De un fracaso de nuestra viabilidad como sistema democrático y de partidos. Claro, pero... Pero al gobierno le vale. Lo malo es que el COFIP... Incluso ante la crítica internacional que puede haber, Peñarito está siendo muy vigilado por medios de comunicación internacionales. Hay que saber que nuestro gobierno es un gobierno cínico. Ya no le importa ni lo que diga la ONU, ni lo que diga el Papa, ni lo que digan los compañeros mandatarios del presidente, no oye. ¿Sí? Sí, yo quería decir que lamentablemente no existe en la legislación actual, en el reglamento electoral... No hay nada. ...una manera en que ese abstencionismo o esa nonificación del voto... Se le dé valor jurídico. ...fuera contabilizado para decir, bueno, pues si nomás votaron 40, entonces el 60 que lo nonificó cuenta tanto, entonces se tendrá que modificar algo. Tú lo sabes que eso no está. Entonces, sí es un error. Ni siquiera le afecta en las percepciones económicas porque las reciben en base al porcentaje. Si votan 10, el porcentaje de esos 10 les va a dar la cantidad de dinero que reciben de todas maneras. Bueno, y Guanajuato, en este contexto, ¿cómo lo ve usted? Que no está aquí, pero lo conoce bien. Guanajuato tiene muchos retos. Guanajuato es un estado muy católico. ¿Sí? También hay cristianos evangélicos, pero cristianos católicos, la mayoría. Y cristeros. Y cristeros. Que es una variante. Sinarquistas y todo eso. Aquí hay, podríamos decir que todos los gobernantes son muy católicos, digamos así, muy católicos. ¿El actual fue seminarista? Sí, pero digamos católicos al estilo de la estructura de la iglesia católica. Es decir, divorciar la fe de la política, divorciar la fe de la economía, divorciar la fe de la cultura, divorciar la fe de la sociedad. ¿Sí? La fe es una cuestión religiosa que solamente tiene que haber en el templo. La moral, en todos los demás campos, puede esperar. Por eso puede ser una persona muy católica y muy corrupta a la vez. Se puede ser al mismo tiempo muy corrupta a la vez. Como el Galo Domingos y todo eso. Y luego ser muy tramposo y muy corrupto. Aquí hay cuestiones de sociedad muy profundas. Por ejemplo, aquí hay cuestión de exclusión, de discriminación muy fuerte. Hay grupos, cinco grupos indígenas que no se les da el lugar que merecen, el lugar que tienen. Vienen otros más de Guerrero que van a trabajar aquí, inmigrantes locales, que también van a ser los nuevos explotados, los nuevos semiesclavos laborales. Aquí también hay un trato terrible a la mujer en todo el Bajío. A la mujer hay machismo, hay violencia contra ella. Ahorita tenemos, nada menos aquí en Silago, el capítulo de la periodista que fue golpeada y que como todo verdad, las autoridades siempre buscan comprar, pagar con dinero. La justicia, eso también es corrupción. Tenemos cosas muy fuertes aquí y de veras, si queremos hacerlo, yo creo que tendríamos que tomar el culo por los cuernos y ir a la sociedad civil abajo. Preguntarle a las mujeres, a los jóvenes, a la academia, cómo ven. Y entonces gobernar desde abajo para ir superando problemas y no nada más simulando que lo hacemos o peor todavía, tapando los problemas con dinero. Pero vemos muchos movimientos sociales importantes, lo menciona usted, en Guanajuato el movimiento en defensa de los derechos de las mujeres ha logrado avances muy importantes y un reconocimiento notable. Por otro lado, los periodistas medio aparecimos ahora que agredieron a Carla Silva en un movimiento gremial de solidaridad muy insipiente aún. Bueno, tenemos organizaciones como Ciudadanos Hartos, etcétera, pero no nos vemos confluyendo. ¿Sería esto una posibilidad para obviar un poco de diferencias y plantear una agenda mínima desde luego? Exactamente. Yo se lo comentaba a otro compañero de la Constituyente que es ecologista, por ejemplo, José Rodríguez, que tiene el cerro de Cubilete y un movimiento de Cocubilete. Todos estos movimientos, por ejemplo, el movimiento de los 43 de Adotzinapa, como ha dicho el padre antes, es un parteaguas en la historia nacional. Es la gota que derramó el vaso y que no podemos los ciudadanos permitir. Pero no nos podemos quedar en buscar a los 43, seguirle exigiendo. Qué bueno. Pero todas estas, el 132, que después fue deslavado, cooptado. Y ahora, Patricio. Fíjate que tuvo su... Ayer entrevisté a un par de chicas de Morena, de Dolores y de Algo, muy jóvenes, y me dijeron, nosotros fuimos yo soy 132 y decimos militar, que me parece muy respetable. Creo que no se diluyó, sino que le perdimos de vista como movimiento. De acuerdo, pero ahí están. Y todos estos movimientos... Fue concientizador. Claro, todos esos movimientos generan conciencia. Hay muchos más movimientos que no se ven tanto. Y esta es como una gran autopista en donde todas las causas que generan esa conciencia pueden desembocar en una causa que nos beneficia a todos, es decir, refundar el país. Entonces, es una oportunidad para todos ellos para refundar el país. Cada una de esas causas están presentes, pero en vez de que sigan circulando en su propio eje, se conecten con una causa que nos puede identificar a todos los mexicanos, aún a los que no están organizados en movimientos. Entonces, sí, movimientos de Guanajuato, movimientos de los demás estados, inclusive movimientos de migrantes en el extranjero se pueden conectar aquí y esta es una de las virtudes de este movimiento. Yo así lo veo. ¿Qué va a pasar entonces mañana? Bueno, va a estar usted en la tarde en un foro precisamente para impulsar algo que los diputados han dejado olvidado en Guanajuato, que es una ley de protección a los derechos de defensores, defensores de derechos humanos y periodistas. Y periodistas también. Y mañana es el evento en la plaza. Platícanos un poco más de toda esta agenda. ¿Qué va a plantear hoy en la tarde? Lo vamos a estar transmitiendo, pero adelantenos. Bueno, hoy en la tarde lo que me interesa mucho es hablar de este bloque que ya está siendo tocado y muy perseguido por el sistema y por el gobierno. Defensores de derechos humanos, defensores y defensoras, pero también periodistas. Vamos juntos, vamos en equipo, vamos en la misma misión. Los periodistas, hombres y mujeres, se han arriesgado muchísimo y han sido heroicos. Se han arriesgado y han profetizado más que muchos obispos. Si pongo un solo ejemplo, el ejemplo de Laura Castellanos. Laura Castellanos publica en proceso lo que fue realmente la versión verdadera de esa matanza en Apatzingán. El 6 de enero. El 6 de enero. Y que dice el rey, no, no, pues fue un fuego cruzado. O sea, siempre la simulación, ocultamiento de la verdad. Los periodistas la destapan y están allegando, están haciendo que se acerque la verdad de los hechos, además muy bien fundamentado por Laura Castellanos, lo que sucedió ahí. Entonces, se demuestra una vez más que Castillos miente, como mienten muchísimas personas del gobierno y que no hay que quitarles así. Porque lo que dicen ellos es exactamente pero al revés. Lo habíamos visto en Tlutlaya también. Claro. Donde fueron periodistas extranjeros los que devuelaron el tema. Sí, los periodistas están en riesgo, estamos en riesgo los defensores. Lo que me pasó a mí el miércoles pasado, simplemente, ¿no? ¿Con la diacruz inmigrante? Con la diacruz inmigrante. Era un operativo de Estado para capturar a un enemigo de Estado que soy yo. Y entonces... ¿Lo amenazaron con aplicarle la ley de trata de personas? No, pues nada más, simplemente tienen ahí un ministerio público federal listo para registrar el único delito que podía haber sido registrado que era el tráfico de personas. Es delito federal. Entonces, ellos estaban apostando a los migrantes, no, porque son irregulares administrativos. Apostaban a Solarinde. A Solarinde lo vamos a acusar de tráfico de personas. Es un delito federal. Lo mandamos a Nayarí, a Sonora, a ver a qué cárcel de máxima seguridad. Y ahí nos vamos a encargar de ir doblando. Al doblarlo a él vamos a hablar a todas las demás personas que están de alguna manera apoyándose en él. O sea, doblamos a Solarinde y todos los demás bajan la guardia. Y no lo van a dejar ir por siete mil pesos como el hijo de Fausto Vallejo, ¿verdad? Por supuesto que no, yo no tengo precio. No, pues salió de la cárcel pagando esa fianza. Oye, usted ve un endurecimiento del gobierno de Peña Nieto. Hacia los defensores y defensoras, ¿eh? Opositores, de los derechos humanos. Sí. ¿Y el silencio de los partidos de oposición? ¿Cómo lo interpretan? Porque no han dicho esta boca es mía. La complicidad, ¿no? La complicidad, porque me... Esto es todavía un fracaso mayor del equilibrio de un sistema democrático, la ausencia de una oposición. Porque en lugar de velar por los intereses del pueblo y unirse para el bien, se unen para cosas que van intereses contrarios al pueblo. Bueno, entonces, la posibilidad de que un surgimiento de nuevos partidos políticos, como lo vemos en España, lo ven lejano, No, 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 no lo veo lejano. Pero estamos nosotros apostando con esto, con la constituyente, a un movimiento de conciencia que va a llevar más tiempo, pero es más sólido. Ahí el gobierno no va a poder hacer nada, no va a poder comprar a nadie, no va a poder atemorizar a nadie, no va a poder detener a nadie. ¿Por qué? Porque este es un movimiento muy sólido, basado precisamente en la confianza en el pueblo. En el artículo 39 dice que la soberanía reside en el pueblo. Y bueno, vamos a retomarla, porque es nuestra. Es nuestra y todas las demás también. El gobierno no es empleado, el gobierno no tiene dinero, maneja, administra nuestro dinero de la sociedad del pueblo y no tiene, y las instituciones, el gobierno no es dueño de ellas, las administra y debe hacerlo para bien de la gente. En puntos centrales, ¿cuál sería la propuesta del Congreso constituyente? En puntos centrales es, tiene dos ejes a través de esto que yo decía de la educación popular. Por un lado, que el pueblo y los ciudadanos nos organicemos para tener nuevos representantes populares, nuevas autoridades en cada lugar del país. ¿Implicaría un desconocimiento del actual gobierno? ¿Perdón? ¿Implica un desconocimiento del actual gobierno? un desplazamiento total. pero, ah, desconocer nosotros al gobierno. O sea, eso va hacia la desobediencia civil, Javier. Sí, es una desobediencia, bueno, qué bueno que lo dices porque el movimiento es desobediencia civil pacífica, resistencia civil pacífica, no violenta, es decir, no queremos nada de violencia, bueno, eso está allí. Entonces, a través de este movimiento de generar, generar conciencia en todos los niveles sociales, organizarse y escribir una nueva constitución a través de dialogar a través del método de la educación popular, dialogar con cada uno de los sectores sobre lo que le duele del país y lo que quisiera del país. ¿No hay una propuesta previa? No, no, no. ¿Es ir a recibir de lo que la gente plantea? Sí, es inductiva, pero casi hay un consenso. Por supuesto, y obviamente esto requiere... ¿Esto va a convocar a una gran reunión en algún momento del futuro próximo? Sí, pero lo estamos haciendo... El día 2, tal vez el 5 de diciembre, sí. Hay fechas ya. Pero en cada lugar se tiene que generar esta, que no es una consulta, popular en este... O sea, ni como figura ni como procedimiento, es dialogar con la gente para que cada quien diga, el campesino, el indígena, tú te sientes mexicano, ¿cómo te gustaría que fuera tu país? Y luego eso, traducirlo en artículos de una nueva ley, una nueva constitución con el apoyo de abogados que saben de eso, de la técnica jurídica, de la redacción. y eso se va... Está parte... Está escrito aquí, es parte de la ruta crítica, ir recogiendo todas esas inquietudes de todos, todas esas propuestas y luego irlas transformando en articulado y después regresar a la gente y presentarle, oye, ¿esto es lo que querías tú decir o no? Y entonces se explica, obviamente no nada más es que lo lean, sino que sigue este proceso que sigue enriqueciendo el proceso educativo. Hay que trascender el verticalismo que ha mostrado nuestra política siempre y volverlo más dialéctico. Lo que hacemos, perdón. Totalmente. Y nada más, quiero terminar, no podemos esperar de los políticos actuales, por eso ahorita yo no veo viable un nuevo partido ni nada dentro del sistema electoral mexicano, porque estamos secuestrados por la ley, es decir, la política real, la política genuina está secuestrada por la ley y por la partidocracia. Son los mismos que están bloqueados los que escribieron la ley y los que la han reformado más de 400 veces en la Constitución. Entonces, no podemos esperar de ellos que venga el cambio y tiene que ser de los ciudadanos. Perdón. Y la siguen haciendo, yo voy a poner un ejemplo, me gustan cosas concretas. Cuando estábamos nosotros cercados y estuvimos sitiados por la Policía Federal, por la migración, ¿verdad? En estos días. En estos días pasados, sí, yo busqué el diálogo, soy sacerdote, soy gente de diálogo. Busqué al señor policial Delio, que es la máxima autoridad migratoria, y le dije, le dije, oiga, platiquemos, dialoguemos, y dice, es que la ley está por encima de todo. Y empezó, la ley, y la ley, y la ley. Le dije, oiga, ¿qué entiende usted por la ley? Y me quedó claro que la ley era, es y es, era para él el programa de la frontera sur. Es decir, ese programa de la frontera sur se reduce a una sola palabra, operativo, y esa palabra operativo se personifica en él, o sea... Pero que no soluciona nada, porque sigue siendo permeable la frontera y sigue dejando a los migrantes en manos de grupos de los migrantes. No soluciona nada, solamente genera más daño a los hermanos migrantes. Pero lo que quiero decir es que esa ley es él. Y entonces, esa ley es policiaca y esa ley policiaca es lo único que empera derechos humanos, cero. En el discurso, sí. Mañana, lo que nos acabas de comentar se va a plantear en la plaza principal. Así es. Una convocatoria abierta y amplia. ¿A qué horas es? A las cinco de la tarde en el jardín principal, en frente de la presidencia municipal. En la plaza principal de León. Ahí los esperamos. Muy bien. Padre, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué más nos puede agregar antes de concluir esta entrevista? Yo quisiera decir que... Déjeme nomás preguntarle algo. Lo que está pasando en Guanajuato con el caso de Javier Sentí es la borde. ¿Ya está ocurriendo en otros estados? ¿Ya hay también grupos que atienden la convocatoria del constituyente ciudadano? Yo pienso que sí. ¿Ya tiene noticias? Sí, bueno, en Oaxaca... Hay que decir que está el arzobispo Raúl Vera. Raúl Vera, sí, sí, sí. Hay periodistas como Lidia Cacho, algunos otros activistas. Somos 80 convocantes. 80 convocantes. ¿Dónde se puede encontrar la información? El maestro Toledo. En internet. ¿Está en internet? ¿Sí nos dan la dirección? Sí, la página es www.constituyenteciudadana.org Constituyente-ciudadana.org Así lo ponemos. www.constituyenteciudadana.org Y un Facebook, una página Constituyente Ciudadana Igual. Muy bien, así te lo podemos poner. Bueno, ahora sí, dígame. Yo quisiera decirle que el pueblo del Bajío, de Guanajuato, de León, es noble. Es noble. Se han sembrado muchas cosas buenas. Yo pienso que es el momento oportuno de sumarse también a estas iniciativas de construir. Es el momento de sumar, sembrar en la paz, invertir en la paz para que no haya más violencia. Ya no puede haber más violencia lo que pasó en Apatzingán. Es otro capítulo más que se sigue repitiendo y no queremos ya eso. Queremos rescatar a nuestras instituciones, queremos rescatar a nuestros policías que son parte de nuestro pueblo. Queremos rescatar la legalidad del Estado de Derecho y la verdad, la verdad, queremos hacerlo y creo que todos nosotros podemos juntarnos si oramos, si pedimos a Dios, pero también trabajamos por la justicia. Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Yo le agradezco mucho y bueno éxito en estas jornadas hoy en Libero y mañana en la plaza principal de León a las 5 de la tarde. Javier, si tú quieres agregar muchas gracias, pues el padre acaba de mencionar algo importante que también me motiva a mí, que es el ser cristiano convencido, cristiano apegado al evangelio de manera radical, pero el movimiento está abierto a todas las creencias, a todos los géneros, hasta los ateos, a todos los ateos, a los herejes, a todos vecinos. Eso no me dio discriminación, tienes razón. A todos, a todos. Son los más cristianos y ahora te digo, son los más cristianos. Entonces, yo realmente entiendo mi ser cristiano como un compromiso por construir el reino de Dios y quiero utilizar esta figura que nos ha dicho el padre varias veces. El reino de Dios, contrario a lo que todavía siguen predicando muchos sacerdotes en los templos, no es el cielo, no está allá. El reino de Dios es un reino de justicia y de amor y de solidaridad aquí en la tierra, directamente aquí. Entonces, todos los que somos cristianos o los que no lo somos, lo que nos identifica no es una religión, es una construcción del bien común. Solidaridad humana. O espiritualidad por encima de religiones. Espiritualidad, eso me gusta mucho. Muchísimas gracias. El cielo tampoco es una casa en las domas ni en Malina. Para muchos sí. Para muchos sí. Muchísimas gracias, padre. De verdad que le agradezco todo el tiempo que nos dedicó y se va usted a continuar con su agenda. El padre Alejandro Solalinde, Javier Santíez, estarás al frente de esta... O bueno, un poco en la coordinación. No queremos decir al frente porque no hay liderazgo, pero yo formo parte... Un especie de vocero, digamos. Sí, sí. Bueno, ¿y dónde se puede contactar también contigo quien se interese en Guanajuato o en León? Te voy a dejar ahorita... Lo dejé en mi portafolio afuera, pero te voy a dejar una página. Tenemos dos direcciones ahorita, una en León y otra en Salamanca, pero queremos tener direcciones en cada municipio para que la gente pueda escribir y pueda informar. Los estaremos cubriendo y además te invitamos a colaborar en Zona Franca si lo consideras prudente. Puede haber un espacio para ustedes aquí con muchísimo gusto. Con mucho gusto, Arnoldo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. En contra de él, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Gracias. Déjenos ir a una pausa, vamos a continuar con la revista de la UNA. Recuerde que vamos a transmitir en vivo desde la Ibero este foro sobre el tema de la propuesta de ley que está atorada de protección a defensores de derechos humanos y periodistas después de la revista de la UNA. Regresamos.